Hola, soy Víctor Malagón y tengo el honor de dirigir el Executive MBA de Prime Business School de la Universidad Cerro Arboleda. Esta modalidad ejecutiva de nuestro MBA está dirigida a las primeras líneas de gobierno y dirección de organizaciones en todos los sectores económicos. En nuestro modelo Executive MBA, los dirigentes del país tienen la oportunidad de co-crear conocimiento pertinente para el gobierno de las organizaciones, bajo tres principios fundamentales, el humanismo y las competencias del ser, las competencias esenciales, el networking y la expresión internacional, la internacionalización y por supuesto la co-creación de conocimiento con la experiencia de los mejores participantes, con los mejores profesores. Esto bajo un modelo modular que facilita el aprendizaje, la aplicación y la pertinencia de este conocimiento en el mundo real. Bienvenido a nuestro Executive MBA de Prime Business School.